En el cantón de Golfito, los oficiales de la Fuerza Pública capturaron a un hombre de apellido Navarro por ser prófugo de la justicia. Navarro fue ubicado en las inmediaciones del polideportivo Bellavista y al ser indagado en el sistema policial, se determinó que poseía una orden de captura por el delito de desobediencia. En Paso Canoas también, un extranjero de nacionalidad colombiana fue detenido por estar en nuestro país en condición migratoria irregular. El sujeto responde al apellido Agudelo y solamente presentó una identificación de permanencia provisional de Panamá, por lo cual de inmediato fue entregado a las autoridades de migración para el trámite correspondiente. Y en Río Claro, los oficiales aprendieron a otro sujeto de apellido Rodríguez como sospechoso de un asalto a varias personas y la sustracción de un vehículo. Los oficiales lo ubicaron y aprendieron en Bambel 1 de Río Claro. De esta manera recuperaron el vehículo reportado como robado y pertenencias varias de las víctimas.